Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, e Ismael Mario Zambada García, mejor conocido como El Mayo, estarían negociando una alianza para lograr la pacificación del país. Actualmente el narcotráfico está controlado para El Mencho y El Mayo. El primero es la cabeza más visible del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el segundo, debido a que Joaquín el Chapo Guzmán podría pasar el resto de sus días en una prisión de Estados Unidos, se afianzó al frente del cártel de Sinaloa. El Mencho es la imagen del nuevo narco mexicano que encontró en los ataques narcoterroristas, los videos en redes sociales, las decapitaciones y los desmembramientos, la manera de anunciar su presencia, en tanto que El Mayo, según analistas, es el sobreviviente de un viejo estilo de la mafia que tenía códigos. Luego de que El Chapo fuera declarado culpable en una corte federal de Estados Unidos, varios medios anticiparon que habría una batalla entre los cárteles para expandir su territorio, sin embargo, tal parece que las cosas no serán así. A mediados de febrero apareció una narcomanda presuntamente firmada para El Mayo en Hermosillo, Sonora, donde llamó a los cárteles a dialogar. En el Estado de México, Tijuana, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Monterrey y Tamaulipas fueron reportados más narcomensajes atribuidos a El Mayo. A excepción de otras entidades, en Michoacán fuentes extraoficiales revelaron que las narcomantas fueron colgadas por los Viagras en un intento por hacer una tregua con el CJNG, mismo que ya había anunciado que se retiraría de Duachicol. Aunque el cártel de Sinaloa aseguró que contaba con el respaldo del gobierno federal, ni El Mayo ni ninguna autoridad ha confirmado la alianza, de acuerdo con historias del narco, el CJNG anunció que está dispuesto a entablar diálogo para firmar acuerdos. ¿Qué te parece?